Hemos empezado esta temporada con un reto muy difícil, casi imposible. Bajamos de ingresos de 200 millones a 100 millones. Una diferencia de 100 millones es mucho dinero. Pero teníamos un objetivo muy claro. Aparte, bajar el coste de la plantilla para solucionar esta diferencia de 100 millones y al mismo tiempo reforzar el equipo. Al final no podíamos conseguir el objetivo uno suficientemente para bajar el coste de la plantilla y estamos hoy bastante por encima del fair play que tenemos. Y sin poder conseguir el objetivo número uno, era imposible añadir más costes a la plantilla. Entiendo la frustración de los aficionados, entiendo la frustración del entrenador. Todos queríamos la misma cosa, para reforzar este equipo, para mejorar su nivel. Pero no podía ser. No podía ser porque no podíamos bajar más el coste de la plantilla para traer refuerzos. Yo lo dije también a mi compañero José Luis Zaragoza, que vamos con el objetivo de fichar. Vamos con este objetivo. Es lo que transmito José Luis Zaragoza al público, que el objetivo es reforzar. La verdad es que no estamos satisfechos con la situación. No estamos satisfechos con el resultado final de este mercado. Todos queríamos reforzar este equipo, pero al lugar de tomar decisiones populares, decidimos ser responsables. Ya que estamos muy por encima del fair play, no podíamos añadir más costes a la plantilla. Hoy estamos en una situación global, una situación global que va a durar no solamente esta temporada, pero yo creo, es la idea general en el fútbol, que va a durar uno, dos, tres temporadas. La solución no es escondernos de este problema, es afrontar este problema. Afrontarlo con confianza, con una idea clara, sabiendo exactamente lo que tenemos como armas para ir competiendo en esta competición. Y al final, yo repito lo que dije hace meses, tenemos que ser responsables en esta situación, porque este club lo merece. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos un equipo que ha demostrado que puede competir. Ganamos contra la Real Sociedad en su casa. Estamos a principios de la temporada, hemos jugado ahora cinco partidos. Falta mucho, 33 partidos. Ahora es el momento de trabajar más, de mejorar el rendimiento del equipo. Ahora es el momento de estar todos juntos en esta situación, para ir trabajando, peleando y tener las mentes muy positivas. Para afrontar una temporada larga, tenemos una competición principal y tenemos el equipo que puede competir. Hay que ver algo positivo en esto. ¿Qué está pasando ahora? Yo sé que hemos sacado a algunos jugadores importantes del equipo, hemos debilitado al equipo, teóricamente. Están trabajando muy bien, están peleando y van a mejorar, yo creo en este equipo. Están trabajando muy bien con el entrenador, Javi Gracia, que está trabajando con jóvenes que quieren pelear por el equipo también. Yo creo que en este camino juntos vamos a ver muchas cosas positivas. Yo tengo mucha confianza en el entrenador, que está trabajando con jugadores que quieren luchar y pelear por el escudo. Y es algo positivo que está saliendo de toda esta situación. Históricamente en estas situaciones difíciles, el club siempre ha ido buscando jóvenes en su cantera para reforzar el equipo. Hoy hay que ver algo positivo en esto, porque tenemos hoy muchos jóvenes que están entrenando con el primer equipo, algunos que están jugando con el equipo. El otro día cuando ganamos contra la Real Sociedad, teníamos un equipo con una edad media de 23 años, 23 años. Creo que históricamente es lo más joven del Valencia. En la cantera hoy, los niños que están ahí están mirando arriba, están mirando arriba y diciéndose, yo tengo una oportunidad ahora, yo tengo una oportunidad de verdad.